Sí, señor presidente. Avellán Martínez Francisco, Aquilino Artero Ana María, Valibrea Aguado Vicente, Bernal Roldán Juan, Cabrera Sánchez María Francisca, Cano Molina Jesús, Clavero Miras Ester, García Retegui Begoña, Gómez López Patricio, González López Severa, González Romero Inmaculada, Guijarro Martínez Ana, Guillamón Álvarez Juan, Iborra Ibáñez José, Jiménez Hernández Alicia, López Pagán Joaquín, Luengo Gallego José Miguel, Maeso Carbonell Vicente José, Marín Torres María Teresa, Martínez Bernal Antonio, Martínez Muñoz Víctor Manuel, Morales Hernández Gregorio, Moreno Pérez María del Carmen, Muñoz Pedreño Laura, Navarro Gavilán Alfonso, Navarro Jiménez Jesús, Oñate Marín Francisco Javier, Pujante Dikman José Antonio, Ruiz Vivo José Antonio, Sánchez Castañol Conesa Juan Antonio, Segado Martínez Domingo José, Soler Cerdrán María Dolores, Soler Miras Manuel, Toledo Gómez Isabel, Tomás Olivares Violante, Valcar Cerciso Ramón Luis, Por el Consejo de Gobierno, Lorenzo Gavarrón Catalina, Sánchez López Pedro Antonio, Ruiz López Juan Carlos Garre López Alberto, Mesa de la Cámara, Rosique Rodríguez Teresa, Fernández Delgado y Cerdá María Belén, Navarrete Montoya Agustín, Feldrán Vidal Francisco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.